En San Sebastián de los Reyes, con el carné de la Biblio, tienes el cine en tu mano. Así de sencillo es acceder a Cine Madrid, un servicio online de material audiovisual para las bibliotecas que, como las de Sanse, pertenecen a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Aquí vamos a encontrar películas y cine de animación, documentales, series, cortometrajes y programas musicales, todos ellos de acceso gratuito con el carné único bibliotecario. Se accede a los contenidos de Cine Madrid desde la página eBiblioMadrid o directamente a través de cinemadrid.efilm.online y para disfrutar de los más de 12.000 títulos disponibles, solo hay que tener el carné de la biblioteca y contar con un usuario y contraseña que en Sanse se puede solicitar en cualquiera de las tres bibliotecas municipales. ¡Gracias!